Cristi, háblanos de la seguridad de nuestra familia e hijos en nuestra comunidad. Bueno, es la prioridad que tenemos, lo número uno, el servicio básico que da un gobierno es la seguridad. Eso para nosotros ha sido una prioridad, hemos enfocado más del 43% del presupuesto anual de la ciudad hacia la policía y la seguridad. Este último año aumentamos los números de policía que tenemos en nuestras calles por 30, que igual nos queda corto, pero es lo que hay que hacerlo poco a poco porque si no el presupuesto no da. Pero realmente hemos enfocado muchos recursos y apoyo a la policía para mejorar esa seguridad en nuestra ciudad. Ha mejorado muchísimo, las estatísticas nos dicen que el nivel de crimen está por debajo de lo que hemos visto en años antes, pero no es suficiente. Seguimos en esa batalla, es importante que los residentes también sean parte de esa solución. Nos ayuden porque son nuestros ojos y oídos en la calle que reportan cualquier crimen. Aunque uno piense que sea muy pequeño, es importante reportarlo para nuestros datos, para poder saber dónde están pasando ciertas cosas, para ver si es parte de una operación más grande. Eso es muy, muy importante. Muchas veces las personas recientes me mandan, me dicen, mira, ayer me entraron en el carro, pero no lo reporté porque no se llevaron a nadie. No, no, tienen que reportarlo porque así como nosotros sabemos dónde tenemos que mandar más policía, dónde hay que obtener más esfuerzo. Es un trabajo de comunidad también, nos queda mucho por hacer, estoy muy contenta y orgullosa de nuestro departamento de policía y nuestro jefe de policía que realmente ha puesto un enfoque grandísimo. Tenemos una cero tolerancia a lo que es el crimen y el desorden en nuestra ciudad. Eso fue un compromiso que hemos tenido y realmente hemos empezado a enforzar las leyes también de desorden que son muy importantes, de cómo conducir, el tráfico, dónde se estacionan los carros, que abusan, porque uno quiere vivir tranquilo en una comunidad. Todo eso tiene que ver con la parte de la seguridad de nuestra ciudad, no solamente para las familias, sino para también los empresarios que han escogido invertir en esta ciudad. ¡Gracias!